Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar un cierre más de mercado Muchachos, como lo fue el día de hoy antes de la reserva federal Antes de recibir también datos importantes el día de mañana De muchas compañías que van a estar presentando earnings a primera hora Y al cierre, compañías que pueden mover el mercado como Google y Microsoft Que están presentando mañana a esta misma hora Como pueden ver en pantalla, los mercados se mantuvieron así tranquilitos, planos, mixtos Ok, a espera, como repito, de la FED, la decisión que va a hacer Sube los tipos de intereses o pausa El mercado ya asume que va a ser una subida de 0,25 y no más de ahí Ok, no 0,50, al menos que nos salga con una sorpresa la reserva federal 0,50 o no hace ningún movimiento hasta la reunión de septiembre El mercado ya está asumiendo 0,25 Vamos a pasar a revisar también muchachos el calendario que tenemos para mañana Para ir a pasar a revisar las noticias interesantes que también tenemos Vamos allá 9 de la mañana tenemos precios de vivienda Tenemos también a las 10, confianza del consumidor por la conference board Y las perspectivas del mercado sobre la subida de los tipos de intereses por parte de la red estamos viendo ahí Ya acá es de que la reserva federal no haga ningún movimiento ya se fue Ok, hoy tenemos acá en 2,1% de probabilidades de que la reserva federal el miércoles haga una subida de 0,50% De 0,25, 97,1% Es lo que el mercado está pensando lo que la reserva federal va a hacer No lo que estos van a hacer Como digo, nos puede salir con una sorpresa 0,50 No hacer nada O subir 0,50 El mercado ya está asumiendo Credibilidad de la reserva federal también está en juego Y creo que se va a ir a 0,25 Porque no necesita subir más No necesita Ok, porque ahí es donde puede tronar algo Vamos a ver Están controlando o van a ver si pueden controlar la fuerza laboral que aún está fuerte arriba El sector inmobiliario Que si sube más los intereses Las hipotecas van a ir subiendo también más Ok Vamos a ver muchachos va a ser interesante Esta duda la vamos a quitar el próximo miércoles a las 2 de la tarde A las 2 y media sale Power En conferencia de prensa a hablar Esto va a estar dominando Cómo se mueve el mercado Ok Subida de tipo de intereses Cómo se lo toma el mercado Y también las palabras de Jerome Power Porque la reserva federal Ojo con la reserva federal el miércoles Puede tumbar el mercado sin hacer nada Ok Jerome Power insinuar Más subida de tipo de intereses Ok Ojo que puede tumbar el mercado también El próximo miércoles Dependiendo de cómo se lo tome el mercado Dependiendo de lo que esté diciendo Y cómo suene Suena agresivo Etcétera Creo que se van a ir por la misma rama Que siempre han estado mencionando Vamos a ir recibiendo datos económicos Més tras mes Y hay reunión De reunión Vamos a ir viendo Cómo están los movimientos O qué movimientos Vamos a hacer Lo de los bancos Que no se nos olvide también Ok Que ciertos bancos regionales Aún siguen teniendo problemas allá afuera Que no se nos olvide esto Un retroceso en el mercado Provocado por la reserva federal Se puede venir Un retroceso en el mercado Por manipulación Por las ballenas Se puede venir Puede ser una excusa perfecta Acá para la reserva federal El día El miércoles Para tumbar el mercado Como te digo Sin hacer nada Con unas palabras de Jerome Powell Agresivo Se puede tumbar el mercado Ok Ojo Podríamos tener oportunidad El próximo miércoles Dependiendo Qué dice Cómo se lo toma el mercado También esta semana Va a depender Muchísimo Mañana Martes Por ejemplo A esta hora Cómo se está moviendo el mismo Porque presentan Dos compañías importantes Que pueden mover el mercado Cambiar el ritmo Del mismo Si esta nos entregan Malas proyecciones Porque el mercado Lo que le está importando Son las proyecciones No tanto los números Proyecciones Y si esta nos dan Una proyección negativa Vamos hacia abajo Si las proyecciones son buenas Así pierdan sus números Las proyecciones Van a mover el mercado O sea arriba Y las mismas compañías Indudiales El mismo sector Tecnológico Vamos a ver Que sigue subiendo Vamos a ver Que nos dice Inteligencia artificial Microsoft El día de mañana Vamos a ver Que nos dice Sobre inteligencia artificial Google también Cuáles son las proyecciones Que tienen Para el siguiente trimestre O para el resto de año Pendiente Que los earnings Y de la reserva federal Depende el movimiento De mercado Semana decisiva Semana importante Para los mercados Ok Y ojo Con la reserva federal Que nos dice Jerome Powell El próximo miércoles A las dos y media De la tarde Muchachos Pasamos a revisar Noticias Según los informes Apple considera Aumentar el precio De sus nuevos iPhone Pros Desde 2019 Apple ha vendido Un iPhone Pro De gama alta Que comienza En los Estados Unidos Con el precio De 999 Y un modelo Max Una pantalla más grande Por menos De 1099 Y se supone Que van a subir El precio Y esto De subir precio Le gusta a los inversores Además Los productores De energía Alcanzan La calificación Del sector Del sector Del ESP Mientras el petróleo Continúa subiendo Si estás viendo Si estás viendo ahí El sector De energía 85 1.63 El petróleo Estados Unidos Es el uso Tocando los 70 Con 65 2.40 Ok En este momento Sabes que no es bueno Que el petróleo Siga subiendo Porque los próximos CPI Pudiéramos tener Un rebote Y ahí se va a poner O se podría Poner a temblar El mercado Cuidado Que la lucha Contra la inflación Aún no ha terminado Tuvimos un buen trimestre En CPI Por debajo de las estimaciones Los números De inflación Pero aún no estamos Fuera de peligro Ok Así que Vamos a ir con cautela Siempre muchachos Aguantando cash Siempre es importante Mantener cash En nuestro portafolio Por si viene alguna Corrección fuerte En los mercados Que no se te olvide Ok 20, 30, 40% De efectivo Siempre en el portafolio Por eso se saca ganancias Se saca profit Para ir manteniendo siempre Ese mantenimiento Que le damos A nuestro portafolio De entrar Y salir Del mercado Ok Pero siempre manteniendo Cash Por si viene Cualquier movimiento Brusco En los mismos Y así aprovechar Las oportunidades Que nos da Spotify aumenta Los precios De sus planes De suscripciones Premium Y además Los analistas Le elevan Ok El precio Objetivo La calificación Y la acción Lo que hace Es venirse Hacia abajo Recuerda Que esta está presentando Mañana A primera hora Vamos a ver Que nos dice Si lo falla A buscar oportunidades Las acciones Vinculadas A criptomonedas Caen cuando Bitcoin Alcance El nivel Más bajo En un mes Conbase MicroStrategy Mara Reels Retro siguiendo Y lo vamos a revisar Un poco más adelante También tenemos Que el token Muchachos Nuevo que acaba De salir Al mercado WordCoin De Sanalman Se dispara En el primer día De negociación ¿Quién es Sanalman? Tal vez Tú te preguntas Es el director Ejecutivo De OpenID Los creadores De ChapGPT Ok Esta criptomoneda Está enfocada En inteligencia artificial Cuidado siempre Cuando sale un producto Nuevo allá afuera ¿Ok? No llenarnos de fórmula Vamos a revisar También un poquito Más adelante Que prestar atención A esta cripto Cómo se está moviendo Nueva Es un IPO Así que hay que tener cuidado ¿Ok? Si tú la agarraste Antes del IPO Y subió Más sobre los 3 dólares Ya sabes que hacer Sacar ganancias Sacar profit ¿Ok? Ojo Cuidadito Continuamos También mañana A primera hora Tenemos a Verizon Presentando Y vamos a ver Qué es lo que están esperando Los analistas Para superar en Verizon Estamos ahí En estimaciones De ganancias Por acción 1.17 Estimaciones En ganancias Para el segundo trimestre 33,32 mil millones Es lo que se espera Superar ¿Qué nos va a decir? Ok Sobre la banda ancha Muy interesante También Ok Verizon Como ustedes suscriptores Allá afuera Interesante Mañana A primera hora Muchachos de Torzoni Ya nos dieron Muy buenas oportunidades Ya también nos dio Oportunidad Para sacar algo de ganancias Algo de profit Pero que hayamos aprovechado Los dos polos Que nos dio Esta compañía Para poder operar Esta noticia Muchachos de la tiramos En la mañana Que Bayer dice O impulsa Las acciones de Netflix A compra Cambiándole de neutral Que le teníamos Viendo nuevos Y sólidos Programas de ingreso Y le está subiendo El precio objetivo Que te lo vamos a poner Acá De 340 A 500 dólares Ok 500 dólares Por acción Y con esto muchachos Nos vamos a revisar Los índices Como estamos cerrando El día de hoy Para ir a revisar Las compañías Que están presentando Ernest hoy en la tarde Ok Vamos allá Y estamos cerrando Así muchachos Como nos gusta Ok Como estás viendo SP500 Nasdaq Cerrando planas Un buen día Nuevamente Para el Dow Jones 0.52 11 días Consecutivos Cerrando En verrecitos Down Jones Ok SP500 0.40 De ganancia 0.19 Para las tecnológicas Del Nasdaq 0.26 Para las small cap Y el bit Cerrando a partir De los 13.86 Hoy si nos vamos A los gráficos Muchachos Vámonos allá SP500 4.554 Haciendo una pauta Plana De continuación Para seguir subiendo Gráficamente No se te olvide Fundamentales Fuertes Recibiendo esta semana Earnings Reserva Federal Que puede cambiar el rumbo Que nos puede hacer Venir a buscar la 20 O venir a buscar la 50 Esta sonita De los 4.326 Estamos apostando Si es más abajo Muchísimo Que mejor Necesitamos oportunidades Esto sigue siendo Alcista Dow Jones Como lo tenemos El Dow Jones 35.411 Ok Esto es alcista Resistencia No pudo penetrar Resistencia Al día de hoy Movimiento A la 20 Son las zonas Que estamos buscando Tanto para SP500 Y esa penetración También Esta semana Pudiéramos tener Muy buenas oportunidades Ok Si el mercado Empieza a retroceder Con más fuerza Tenemos El Nasda Cerrando los 15.448 Acercándose cada vez más A la 20 Puede hacer incursión En la 20 Y venir a acercarse A la 50 Hay que estarla Vigilando esta semana Dependiendo como presente En las tecnológicas Que estaba Se arrastrado Tanto para arriba Como para abajo Dependiendo como presente Mañana Google A esta misma hora Y Microsoft Son dos compañías Que tienen mucho peso En el mercado Ok Y esperamos Que las dos Las tengamos En nuestro portafolio Seguimos Muchachos El bit 13.94 Ahí Casi penetrando La 20 El movimiento Sigue siendo bajista Dólar Se sostiene ahí El 201 No pudo penetrar La 20 Tenemos los bonos También ganando Algo A partir de 3.87 El bono De 10 años El de los años 4.90 4.91 También Esto es mucha presión Para nuestras inversiones También Futura de gasolina Cerrando ahí A los 2.90 Uy Penetrando ese doble Ese doble techo Penetrando el doble techo Cuidadito Con el precio de petróleo Se sigue subiendo más Ok Los ITS El SPY 4.54 No hacemos nada En ninguno de los tres Se hace nada Por el momento Vamos a esperar Mejores oportunidades No sé si te gusta a ti El cuco ahí Cercana A la 20 Ok La reserva federal Puede tumbar el mercado Muchachos Puede tumbar el mercado Y vamos a tener oportunidades Podríamos tener oportunidades Porque no sabemos Cómo va a resonar el mercado No sabemos Qué va a decir Jerome Powell No tenemos La bolita de cristal Para adivinar Ok Pero cualquier corrección Ya sea 20 Incursión a la 20 50 110 Zonas para Aprovechar Allá Foro Ok Vámonos Irnos de una Muchachos Las compañías Ok Tenemos que ya Presentó la primera Porque estamos esperando A muchas compañías Que están presentando Ok Está presentando A GNC Esto es Bienes raíces Compañía que nos paga Un dividendo mensualmente Esta no nos va a entregar guía Esta no entrega guías Ok No entrega proyecciones Para los siguientes trimestres Esto están presentando Un IPL de 67 centavos Superados por 0.04 centavos La tenemos ahí Cerrando a partir De los 10 Con 27 La tenemos a los 10.04 Y la zonita Que tenemos Para operar Va a ser A partir De los 9.06 La zonita Que nos gusta Esta compañía Ok Ahí No sé si te gusta Pegadito a la 20 El retesteo Que está haciendo La 20 A partir de los 10.04 Para ir a sacar Garanzas a los 11.21 Si tú quieres Ok Me gustaría Y me sigue gustando A esos 9 dólares Continuamos muchachos Mientras los demás Zonis salen Vamos a ir revisando El mercado Ok Google La tenemos ahí Interesante A partir De los 120 121 Si te gusta Ahí Ante los zonis Mañana A esta misma hora O espera los zonis Mañana A ver que nos dice Si lo falla Cualquier movimiento Que haga Por debajo De este gap Que nos dijo De los 114 A los 114 Pero ahí te lo siento De donde sea Que venga Retrocer Y viene a tocarte La 200 Oportunidad No es para decir No es que esta compañía No sirve Perdió sus números No Oportunidad Bro Estás invirtiendo En una compañía Que está haciendo billete Y que va a seguir Y que va a seguir Haciendo billete Ok Tenemos ahí Amazon También Esa penetración En la 20 128 No sé si te gusta También agarrarla Ante los zonis Que tampoco se ve Nada mal Pensando que Si salen mal Estos números Tenemos que hacer Gestión de riesgo Tenemos que hacer Cosabres Ok Podríamos esperar A la 200 A partir de 205 Que sería una zona Muy buena Ok O la 50 A partir de 124 50 124 Cualquier movimiento Que haya rompimiento A la 50 Por debajo A la 50 200 Zonas para operar Ok Tenemos a Apo ahí A partir de 1292 No hacemos nada Estamos esperando La 20 Vamos a ver Que nos dice También la próxima semana Con los presentes Números Tesla 1269 Recordemos que a Tesla Le bajaron el precio Objetivo También la calificación De neutral A 20 Recuperándose nuevamente 269 Cuando en la mañana La tuvimos A partir de los 255 Movimiento de trading Si alguien lo está haciendo Pues ahí está Se te mencionó En el segundo Si a ti te gusta Esa incursión en la 20 Podemos aprovechar Entonces en la parte baja Pegadita a la 20 Si quieres sacar algo de ganancia O si la quieres llevar Para mediar a largo plazo Pues acompañamos el movimiento Otra zona Que vamos a estar buscando Es a partir de los 216 206 dólares Ok El movimiento también A las 50 A partir de esos 237 235 Para mí tampoco Se ve nada Mal el precio Para pegarle a Tesla Ok Tenemos un meta A partir del 291 Incursión también Recordemos que esta Presenta El miércoles Si no mal recuerdo Presenta El miércoles Déjame revisar El calendario Para no darte Algo equivocado Meta Presenta El miércoles El miércoles Al cierre Representa Esta Mañana Martes Si en la tarde Está presentando Ok Microsoft Y Google Y muchas más Ok Westmanage Snatcha Visa Teladoc Texas Instruments Muchísimas otras Muchachos Tenemos ahí A Meta 291 El segmento De publicidad A Meta Le está yendo Muy bien Ok Los últimos números Que nos entregó Lo que estamos pensando Es que si ellos Mencionan De quemar plata En la nueva Plataforma Social Que han sacado A los inversores No les puede gustar Esto Y la acción En lugar de subir Se puede pegar Un retroceso Lo puede hacer Ok Porque al inversor No le gusta Que la compañía Esté quemando Demasiada plata En un producto Que no le esté dando Resultados En este momento Vamos a ver Si los falla A partir de La parte baja De ese gap Que tenemos A partir de los 247 La zona que vamos A estar buscando Como puedes ver No penetró El soporte Que tenemos De la parte alta Del gap También Quedó Esos 290 2.91 Ahí por ahora Se detuvo el precio No sabemos Donde vamos a amanecer Mañana Ok Microsoft Que presenta mañana A las 4 y 5 La tenemos A las 3.45 Te dio ese movimiento Nuevamente pegadito A la 20 Si los falla Ojo Que las compañías Pueden presentar Muy buenos números Buenas proyecciones Y corregir Porque muchas Han hecho esto Nos han dado Muy buenos números Buenas proyecciones Para el siguiente trimestre Para el resto del año Lo que han hecho Las compañías es Irse a pique Irse hacia abajo También hay que tener En consideración Esto Como se han movido Ciertas compañías Ok Zona técnica Que nos estaba dando NVIDIA Ok 4.46 Pegadito a la 20 Zona técnica Zona para rebote Cuidado siempre Con gestión de riesgo Porque estamos comprando Demasiado caro AMD Está en zona Para poder hacer algo Para tomar decisiones Zona para hacer Nuestro primer movimiento Nosotros Esos financieros Y pretendo serlo Pero la primera zona La tienes ahí Si te gusta Y hiciste El análisis fundamental De la compañía TSM Es otra La zonita de esos 97 96 Zona para seguir Acumulando Sin volverte loco Hay que dejar Gestión de riesgo También ASML Puede seguir corrigiendo Nos puede perder Esa 110 Podríamos venir a tocar Esa 647 Y ahora sigo esperando A la 200 No sé si me va a dar Esa oportunidad Tenemos ahí Movimiento Ok Técnico Pegadito A la 20 Que puede rebotar La ha respetado Ha hecho Esas incursiones En la 20 Pensamos que la va a perder Y la vuelve a recuperar Nuevamente No sé si está Operando ahí 684 O los 676 Que puede venir a tocar Y sacar ganancia A partir de los 740 746 Y estamos haciendo Un trading Ok Intel Ojo con Intel Que también presenta Ernest esta semana No sé si te gusta Ayer los 33.63 Estaríamos apostando A estos drones Muy complicados No sabemos Cómo le va a ir Son las que seguimos Buscando nosotros Siguen estando esos 28 dólares Pegadito A la 200 Como mucho Pegado a la 50 A partir de los 32 O los 31 dólares Ok Qualcomm 124 No hacemos nada Eh También tenemos A Brackon A partir de los 901 No hacemos nada Al que está aquí Solo sigue acompañando En movimiento O sacando ganancia Micron Technology A partir de los 65 Estamos buscando los 60 O pegadito a la 200 Texas Instrument A los 63 No se hace nada Tenemos a AMBA Que tampoco A los 79 Si hace nada Al menos que Esté usted viendo Por hoy en toda esta compañía Aunque se le cambió La calificación El día de hoy Estamos buscando la 200 Que es la zona Que nos gusta Pero aún siempre Ha presentado Muy buenos números Ok Que si lo gana Es posible que te venga A dar nuevamente 204 Superes 204 Si lo retrocede Movimiento técnico Que podríamos agarrar La 50 A partir de los 90 Me sigue gustando Como repito La 200 Para hacer nuestro primer Movimiento Vuelve la redundancia Muchachos Ok Tenemos ahí Airbnb Que no se hace nada Adobe 523 No se hace nada Déjame revisar Que compañía Están presentando más A ver si salieron Algunos Salió Los de Cadence Salieron Ok Cadence El símbolo Para esta es CDNS Estos están presentando Beneficio por acción 2,22 Superados por 3 centavos Los ingresos 976 976 976 976 58 98 Millones Que están saliendo En línea Con los analistas Y la acción Está cayendo 3% En este momento Me gustaría Tú sabes que a mí Donde me gusta esto Es la 50 Para hacer el primer Movimiento Esta zonita Este soporte acá A partir de los 193 Que es la zona O este movimiento Brusco Que hizo también A partir de los 200 dólares 50 te gusta Depende de ti Si estás viendo A partir de los 226 Que puede seguir subiendo La compañía es interesante Pero también hay que Repasar Donde estaba esto 2020 Antes de la enfermedad Y lo que se ha extendido Después de la enfermedad Ok Esto estaba acá A partir De los 78 dólares Y ese precio Hay que tenerlo En consideración También Esto se le pegó En esta parte baja Que hizo A partir de los 137 Si le pegaste ahí Ya sacaste ganancias Sacaste profit 134 No sé si a ti te guste A mi no Me gusta la 200 Por lo menos Este movimiento Que hizo Ahí a partir de los 199 200 dólares Ok Continúa muchachos Ahí tenemos A CRM No se hace nada Ok Netflix Que le están elevando La calificación Ese movimiento Que te dio pegadito A la 50 No sé si lo agarraste A partir de los 423 O seguimos esperando La 50 O seguimos esperando La 50 Ok Tenemos también ANC Tú sabes que esto es apuesta No es inversión A los 5.85 Yo no operaría Sobre la Sobre la 200 Ok Yo no operaría Sobre la 200 Yo operaría Nuevamente Como mínimo A partir de los 441 O la sonita De los 396 Ok Más abajo 381 Estas partes bajas De ahí Buscaría yo Para operar nuevamente Rebote No sé si esto puede Venir a tocar Los 8.22 No lo sabemos No tenemos la bolita De cristal El que aprovechó El que compró En la zona De los 4 Por debajo De los 4 Sacó ganancia Ganancia El viernes A partir de los 8.19 7.2 Desea que estaba O ahora Primera hora También sacaste ganancia El día de hoy Ok Ahí para pegar Los 5.90 Yo no haría nada Depende de ti Tú mandas Tus operaciones Tus movimientos Ok Continuamos Vamos a revisar Muchachos Cómo se movieron Las chinas Banco América Lo sigue haciendo bien Ok 32 ya Para Banco América Muchos bancos Lo hicieron bien Ok City JP Morgan Goldman Sachs Que lo vamos a revisar Un poquito más adelante Porque déjame revisar Las chinas Cómo se están moviendo Baba 96 Baba ya te dio Un movimiento Pegadito a la 20 ¿No? Solo estás acompañando El movimiento La zona te la dio Esto lo hemos hablado Muchísimo La semana pasada Ok La tendencial Es la zona Para nosotros Te la dio Pegadito a esos 91 Pegadito a la 20 Nuestro primer target Que eran los 97 Ya te lo dio Si tú quieres sacar ganancia De ese movimiento Que hiciste Próximo movimiento De nosotros Son Los 105 Para Baba Ok Retroceso Velita verde Que estamos cerrando Ahora Velita verde Ok Apoyado Por un soporte Ahorita no es Alciste el movimiento De Baba No todavía No todavía Una velita verde Superando Ahí estaríamos Entrando Por confirmación Vela verde Superada Apoyada Por un Por un soporte Que es la 20 La tendencial Que tenemos En este momento Que nos puede lanzar Mañana Si seguimos así A los 99 A tocar esos 100 dólares Todo va a depender Cómo esté el sentimiento Del mercado También Y Nuestro próximo objetivo Son los 105 Ok Otra zonita Que puede venir a tocar Es esta Ok A partir de los 120 Buenísimo sería Si no tocar Esos 120 Pero primero Vamos a pensar En esta resistencia A partir de los 104 105 dólares Ok NIO Ya también No hay movimiento Ya NIO No está ahí Al menos que tú quieras Operar a partir De los 11 Estamos viendo Volumen de absorción Un poco ahí Ya se te dio Pegadito a la 200 Ese movimiento Pegada a la 200 Fue muy bueno Se te dijo La semana pasada Que ese movimiento En NIO Se veía Interesante Ok Porque estábamos Operando el rompimiento Apoyo en la 200 Pegadito A la 20 Que te lo dio La semana pasada También a esos 10.29 Lo que hicimos acá Es sacar ganancia O acompañar El movimiento En NIO Yo no haría nada Aunque siga subiendo ahí Porque el movimiento Ya te lo dio Ok Baidu 148 para Baidu 5,11 de subida Nada Ok No hacemos nada Esto lo traemos De los 116 118 Ok Superadas Ok Pero con cuidado Yo He repetido Todo estos días Las únicas acciones Chinas que hemos tenido En oportunidad Han sido BABA NIO Y JD Las otras Para mí Están demasiado Extendidas Que puede Seguir subiendo Porque aquí Hay mucha gente Comprando esto Mucha gente Muchos Inversores de Estados Unidos Comprando esto Porque aún Tenemos oportunidad En ciertas compañías Mira Aquí tenemos oportunidad Le pegaste pegadito A la 20 Tenemos recorrido Aún El problema Es que no sabemos Si puede venir a tocar La zona de 73 Aquí podemos hacer Plata Aún Si tú sabes Donde te estás metiendo Lo que es un mercado También Que se mueve Con Las opiniones Que da el gobierno Sabes que el gobierno De ese país Tiene Reprimidas Estas compañías Muchísimo Ok Ahí lo tienes Si tú crees En esta economía Que va a ser una potencia Que es una potencia Ya Pero que va a superar Más de lo que tiene En este momento Pues ahí lo tienes Bro Ahí lo tienes Ok Ves oportunidad Muchas de ellas Aún lo tienes Si estamos pensando A largo plazo Pero ya Buenas horas Ya te dieron Todas estas Y espero que hayas Aprovechado Tenemos ahí A partir de los 38 3.48 de subida Muy bien Pegadito a las 50 Por debajo a las 50 Pegadito a las 20 En la zona alta Pegadito a las 110 Si queremos Sacamos algo de ganancia Algo de propio Ok Revisamos las compañías Que tienen Muchachos Con Con BTC Ok Con BTC Porque seguimos Vigilando Ya tenemos Las compañías Dos que nos interesan Presentando ya En el que vamos a regresar Después de este bloque Que vamos a regresar De compañía Ok Con BIS 98 No hago nada Yo no hago nada Yo no sé Si a ti te gusta el 98 Y dice Esto va a ir a buscar Los 113 Nueva 20 Nada Sabes lo que se mencionó Acá en este momento Que se podía ir En corto Si alguien hizo un corto Vamos hasta la 20 Y esperemos que te dé Ese movimiento Hasta la 20 Aunque yo ya hubiese sacado Algo para no estar expuesto Ok Otra Mara Vamos a ver si Mara Nos está dando Oportunidad Marathon Digital Holding Muchachos La tenemos a partir De los 16.42 2,73 De corrección El día De hoy A los 16.42 16.38 En este momento Movimiento técnico A la 20 Viste Si estamos rebotando Si te gusta A mi no A mi me gustaría Nuevamente Esta sonita De los 9.09 O por lo menos Las 50 Para pegarle a Mara Si te gusta Ahí o le agarraste Este movimiento A partir de los 15.85 Aproximadamente Ahí la tienes Ok Riot Yo le esperaría Un poquito más Lo mismo para Riot Ok Si BTC Corrige más Esto va a caer más Si BTC Está en un movimiento Bajista también Ok Tenemos a Riot A partir de los 17.43 No hacemos nada Al menos que te guste A ti La sonita sigue estando acá Ya a partir de los 11 12 dólares Podríamos estarla viendo Interesante Ok MicroStrategy Que onda con MicroStrategy También Tenemos a MicroStrategy A partir de los 431.31 De corrección No hacemos nada MicroStrategy A partir de los 12.69 Posible movimiento Pegadito ahí En la 200 Si tu traes esto De los 134 Acompaña Tenemos a Grid También Vamos a ver Dónde la tenemos Otras que están Referentes O relacionadas Con BTC También Square También Paypal Están relacionadas Ok La tenemos a partir Esta Ok El movimiento Que está haciendo Bajista A partir de los 6.56 El cruce El cruce que está haciendo Ahí muy bien No sé si te gusta Ese apoyo A partir de los 6.56 Uf Cuidado Esto es bajista Uy Muy fuerte Muy fuerte Cuidado Cuidadito Sonita Sonita 1.68 1.68 Uf Muy bajista Esto Guión Digital Technology También Tiene que ver Con Cripto 5.12 No sé si a ti te gusta Los 5.12 O seguís esperando La zona De los 3.3 O esta Acá bajita A partir de los 1.61 Esto es para entrar Y salir Ok Muchachos No sé si tú quieres Acompañar esto Y llevarlo Para largo plazo Yo no lo haría Ok Tenemos otra ABBT Ok Digital También 3.80 Aquel que agarró esto A partir de los 71 centavos Ya está por los 4.60 Bro Sacaste ganancias Si tú la tienes Movimiento para esto Pues sigue estando A partir de los 1 O por debajo de 1 dólar Si tú estás comprando A partir de los 3.80 Cuidado Nunca pongamos más De lo que no estamos Dispuestos a perder En este tipo de compañías Otra muchachos Corea Scientia Esto tiene que ver Con Criptomoneda 76 centavos Uff ¿Te gusta esto? Yo estaría en esta Manito hacia abajo Manito hacia abajo Bro Hoy si nos vamos a revisar Las otras compañías Que están presentando Bueno Muchachos Vamos a revisar N P XP Ok N XP Que es Semiconductores Vamos a ver Que nos está diciendo No teníamos oportunidad En esta Para mí estaba Demasiado extendida Para pegar A partir de esos 210 Pegadito casi A la 20 Esto están presentando Beneficio por acción 3.43 Superado por 15 centavos Los ingresos 3.3 billones Superado por 90 millones Esto la tenemos ahí Rebotando A partir de los 2.14 Es posible Ok Que te venga a buscar Los 2.18 Te venga a tocar la zona De los 2.23 Ahí No podíamos hacer Nada Si alguien se arriesgó A sacar ganancias Pero esto se trae De esta zona A partir de los 138 140 Ok Otra que están presentando Muchachos Va a ser Gripal Ok Déjame ver Gripal Está presentando Números mixtos Beneficio por acción 4.23 Superado por 46 centavos Los ingresos 4.99 Billones Fallado por 40 millones Reafirma La guía de ganancias Para todo el año 2023 La que nos había lanzado En el primer trimestre Ok 148 150 Cerrando el día de hoy Me gustaría Por debajo De las 50 Pegadito A la 200 Partido 138 Esta se te trajo En su momento Ahí a partir de los 126 Ok 126 Que si tú ya le pegaste 126 Ante los earnings Para no estar expuestos Sacamos algo de ganancias Algo de profit Otra que está presentando Va a ser Alexandria Real Estate Ok Están presentando Beneficio por acción 2.24 Superado por 4 centavos Los ingresos 713.9 Millones Superados Por 11.81 Millones La acción Ahí 125 Y esta también Se te ha traído La zonita acá Que estaba vigilando A partir de los 109 No sé si alguien La operó Nosotros estamos buscando Los 100 Por debajo De los 100 Si esta te viene a tocar La 200 Es primera zona Para tomar ganancias Si tú Le pegaste a partir De los 108 109 109 A los 125 Yo estaría sacando algo Por lo menos Reduciendo Posiciones Porque el movimiento Sigue siendo Bajista Otra que está presentando Muy bien Muchachos Va a ser F5 Ok F5 Ok Que también Ya te lo hayamos Traído en el pasado F9 También Que está en el mismo sector A partir de la zonita Esta Que va comenzando A partir de los 130 130 131 Si alguien agarró esto 150 Sacaste ganancias Si tú quieres Mira 163 Subiendo 8,58% Porque está presentando Muy buenos números Y la guía también La está elevando Y esto está presentando Beneficio por la acción 3,21 Superado por 35 centavos Los ingresos 702,64 millones Superado por 2,81 millones Y la guía La están elevando Brother Ahí se saca ganancias Se saca profe Espero Que si mañana Esto sigue subiendo Te de esta zonita A partir de los 173 Ahí yo saco ganancias Brother Yo saco ganancias Porque el movimiento Que traía Era de rango El movimiento Tiene toda la intención Cruce de oro Cruce de oro Para seguir Subiendo Vamos a ver Hasta donde nos lanza Este movimiento Como digo 173 Sería una zona interesante Pero acá Donde está A partir de los 173 Si tú la tienes Al menos que tú Quieras llevar esto Para largo plazo Pero yo sacaría ganancias Sacaría profe Ok muchachos Eras son todas las compañías Que están presentando Ernest El día de hoy Vamos a presentarte La que presenta Mañana a primera hora Ok Que depende Como estén A ver si nos dan Algún movimiento Comenzamos con Verizon Verizon Cerrando el día de hoy A partir de los 33.98 Ya estamos Dentro de Verizon Ya sacamos ganancias De Verizon Si tú así Lo decides Partido de los 34 Pegadito A la 20 Estamos viendo Este rechazo Ahí en la 20 Ya compraste acá Ok Vamos a ver Qué proyecciones Nos da Si los falla Vamos a buscar De los 31 Por debajo De los 30 dólares El día de mañana Si nos dan Las malas proyecciones Si los gana Y te viene a tocar La 200 A sacar más ganancias A partir de los 36 Al menos que tú quieras Acumular Esa zona Ok También se va a mover AT&T Porque ahí Presenta El siguiente día Ok Otra que va a estar Presentando General Motors General Motors A mí me gusta A partir de los 30 Por debajo De los 30 dólares Vamos a ver Qué nos dice Mañana también General Motors Que proyecciones 39.30 Cerrando el día De hoy ¿Te gusta A partir de los 39 Con 30 Para apostar Estos Ranges Si los presenta Bien Te pueden ir A tocar La zona De los 40 Superio a los 40 Estamos en un rango Esto Y estamos en la parte Alta de un rango Que nosotros no operamos En la parte alta De un rango Un rango Muy definido Mira Qué bonito Es este rango Entonces nosotros Estamos en esta parte Que está a partir De los 32 Y salimos En la parte alta De ahí Donde vino a tocar A partir de los 40 Estamos en zona Para tomar ganas Estamos en zona La zona de los 40 A los 41 Que mañana Te la puede tocar O te puede romper La estructura Pero hacerte Una falsa Ropura También Va a depender De mucho Las proyecciones Que los lances Otra que está presentando Mañana a primera hora Va a ser 13.30 Estamos adentro A los 100 99 Por debajo De esos 100 dólares Las zonitas Que nos dieron A partir de los 92 93 Estamos esperando Movimiento Estamos en una zona De conflicto Si tú estás apostando Entonces en el partido 204 Es cuestión de riesgo Porque nos puede lanzar A esos 90 A los 91 Nuevamente Por ser buenos Por ser buenos Así que cuidadito Cuidadito Movimiento Y tendencia Muy marcada Bajista Ok Proyecciones Vamos a ver Que nos dice General Electric A mí me encanta General Electric Pero en este momento No se puede hacer nada Al menos que falle Sus números Ok Está demasiado Extendida Esos 110 Apenas 0,37% El día de hoy De corrección 0,07 Ok 110 Ahí no se hace nada Si los presenta bien Y te da 111 114 Carganacia O acompañando El movimiento Zona que estaríamos Esperando Para un trade 50 A partir de los 105 Pero a mí me sigue gustando Las 200 Por lo menos 284 dólares Muy alcista El movimiento General Electric Ok Siguiente que presenta Va a ser Spotify 163 Cerrando el día Hoy No se operaste Ok La otra zonita Que te dio Ponerlo acá A partir de los 161 Pegadito A la 50 Puede ser una zona Interesante Si esta gana Sus números Presenta muy buenas Proyecciones Si lo falla La estamos buscando A partir de los 124 Pegadito A la 200 Como mínimo 110 Para un posible rebote Vamos a ver Que nos dice Spotify Los últimos Los falló Si lo falla Esto Y nos da malas proyecciones Vamos a ir a buscar Si te gusta La compañía Oportunidades Ok Vamos a revisar También Muchachos Otra que va a estar Presentando Que va a ser Sharon William Y Sharon William Cerrando el día A partir de los 1268 La semana pasada El viernes Este dio ese movimiento Pegadito A la 20 Zona técnica Esto se trae A partir de los 200 199 Esta otra zonita A partir de los 106 Muy buena La compañía Muy buena Pero para apostar Unos cernes Ahí de los 268 Yo esperaría Los números Primero Para echar en William Si lo gana Que se vaya No importa Nos va a dar Oportunidad Estos impulsos Y retrocesos Pero si a ti Te gusta Y le estás pegando A partir de los 268 Para apostar Estión de riesgo Yo creo que a la entrada Ya lo dio Esta compañía Lo que vamos a buscar Es oportunidad 200 como mínimo A partir de los 234 Por debajo De los 200 Eso 221 O la zona De los 200 dólares Que es la zonita Que vamos a estar Esperando Ahí para Sharing William Ok Raiton Technology También presenta Compañía Aeroespacial Y de defensa También Muchas de estas Que presentaron La semana pasada Lo hicieron muy bien Pero las acciones En lugar de subir Corrigieron Así que estar Pendiente También Porque estas Te pueden dar Una corrección 97 Yo no haría nada No sé Si tú Le estás comprando Ahí Los últimos Cernes Lo ganó El movimiento Ya te lo dio Por debajo De la 200 A partir de los 92 Ya también Te dio Por debajo De la 200 Para sacar ganancias Zona que vamos A ir a buscar Esto Sería esta A partir de los 91 Los 90 O la zona De los 81 O los 79 Que se le pegó En el pasado Que ya sacamos ganancias Acompañamos Ese movimiento Si tú vas Para largo plazo Yo no haría nada Yo perdería Los números Primeros Para esta compañía Ok Otra que va a estar Presentando Muchachos Va a ser Modi Corporation Ok Símbolo De la bolsa MCO Tremenda compañía Que también se le pegó En muy buen punto Muy buena zona Se le pegó Esto Una compañía Que tiene nuestro tío Guaranboffin También en su portafolio Y nosotros La agarramos A mejor precio Que él En su momento Ok La tenemos A partir De los 356 Brother Ahí no se hace nada No se hace nada Las zonitas están acá A partir de los 260 La zonita De los 238 Que fue la mejor zona Todo este movimiento Que tú operaste A partir de los 170 Hacia abajo Ya sacaste con ganancias Saliste Breaking even Ya Cuando estaba haciendo Movimiento O acompañas Aún Esa movida Que nos está haciendo Esta compañía Esta si presenta Muy buenos números Se puede acercar A partir de los 371 Ok Como mínimo También Tarde o temprano Te puede venir a tocar El ultrajante De los 400 dólares Pero podríamos Tener una colección En el mercado Y podríamos Venir a tocar La 200 Que es una zona Que también Está interesante A partir de los 300 dólares Ok Cuidadito Ahí con esto Si te gusta Presenta muy buenos números Estás apostando Sacar ganancias Sacar profit Y nos dejamos quitar Lo que el mercado Nos está dando Esto va a ser A primera hora Ok En la tarde Tú sabes que está Presentando Microsoft Ok Google Que son las más Dos importantes Mañana Visa Snatchup Teladoc Texas Instrument Cal Ok También está Presentando West Management La compañía Más interesante Que presenta mañana A esta misma hora Pero donde van a estar Los ojos puestos Van a ser en dos Microsoft Y Google Si estas lo fallan Oportunidad Muchachos Oportunidad No es para dejarlas Escapar Ok Vamos a seguir Revisando el mercado Muchachos Como se movió Lucy Motors Ok En Lucy Muchos están haciendo Trading Entradillas Ok Ya sabes que es una entradilla Es para el mismo día Entramos Ganamos Pero estos movimientos Lo pueden hacer Todos aquellos Que tienen Más de 25 mil dólares En la cuenta No es que lo pone Broker Esto que te bloquea Conoces Tres movimientos Ok En un mismo activo Day Trading No lo podemos hacer Compras ahora Vendes mañana Eso si lo puedes hacer Las veces que te pegue la gana Compramos un día Vendemos el otro Dos días después Eso lo podemos hacer Ok Lo que no podemos hacer Es Tres movimientos Por ejemplo En Lucy Le pegaste ahora Los 7 16 Y Vino a tocarla 200 Ok Vino a tocarla 200 A partir de los 9 Sacaste ganancias Y en el mismo día Te vino a tocar Nuevamente La zona Tú la había escogido A partir De los 6 Y ya volviste A comprar nuevamente Ese mismo activo Ahí te aplica Un strike Tiene 2 Para hacer ese movimiento Nuevamente Si haces Más de 3 Te bloquean Por 3 meses 90 días Afuera del mercado Y a nadie Le gusta quedarse 3 meses Afuera del mercado Por no tener Cuidadito Allá afuera Ok Igual Esto aplica Si tenés Opciones Estás operando Contratos También Los movimientos Se mueven También Se miden Esos También Como movimientos Date Trace Ok Que no se nos olvide Mucha Si compras un contrato Lo vendes Lo vuelvas a comprar Nuevamente Ahí estás quemando Strike Ok Tenemos que tener Más de 25 mil dólares En la cuenta Y no es que el broker Te pone esto Esta es una ley Que existe Que puso la set Allá afuera Para proteger A los pequeños Inversores Ok No es que el broker Te diga El broker me bloqueó No, no, no No es el broker Es una ley Que existe Allá afuera Ok Cuentas De menos De 25 mil dólares Solo podemos hacer 3 strike Durante la semana 3 movidas Day trade Ok No podemos hacer más Ya si tenés 26, 27 mil dólares 30 mil dólares En la cuenta 200 mil Un millón Lo que estrellas Allá Tú puedes hacer El trade Que te peguen La santa gana Allá afuera Ok 20, 200 en el día Sin ningún problema Continúa muchachos Lucia Y a partir de los 7, 16 No sé si te gusta Para ir a los 8, 20 A sacar ganancias Yo estoy esperando La solita nuevamente Esperamos que la de 6, 18 O los 5, 55 Que fue el último movimiento Que se operó Ok Uber ¿Qué onda con Uber? ¿Dónde tenemos a Uber? Uber ya nos dio un movimiento Pegado a la 20 Ok Trading también 47, 32 para Uber Uf Bueno el movimiento de Uber Este movimiento de la 200 Estuvo interesante Que también se te dijo Ok Y ahí vamos hacia La resistencia De los 48 con 86 Muy bien Muy bien Lift también ¿Sabes el movimiento que se hizo a Lift? Que no se le tuvo miedo No muchachos Nos cargamos ¿Qué estamos haciendo ahora? Sacando ganancias Sacando profit Lo tienes ahí 11, 67 Reventando la 200 Movimiento Ahí No se puede hacer Movimiento alcista Esto no tiene cambio De tendencia aún La tenemos en un rango ahí Apenas la 20 Va queriendo penetrar la 200 Ok Pero Como La agarramos a partir De los 8 De los 9 A partir de los 12 Que tocó Ya reducimos posiciones Para no estar demasiado Expuestos Ahí Ok Mealy Mercado libre ¿Sabes no? La 200 Por debajo de la 200 Si aquel que le pegó La 200 Ya sacó ganancia Por lo menos Redujo posición A partir de la 50 Está en la parte baja De esa compresión Y está en la parte alta De esa compresión La tenemos aún En compresión Ok Vamos a revisar También muchachos Como se movió El día de hoy CCI ¿No? CCI Bienes raíces Compañía que nos paga Un buen dividendo La tuvimos La semana pasada A los 103 Casi 101 Casi cayendo por debajo De los 100 dólares La tenemos 111 Recuperándose un poco Ok Aquel que hizo trading Ya pegadito a la 20 Cruzó de las líneas móviles Ya saca algo de ganancia Algo de profit No Que es poquito Para ti te puede parecer poquito Pero para otro Eso es suficiente ganancia Ok Es suficiente ganancia Porque cada quien Se mueve Como quiera Allá afuera En el mercado Tal vez para uno Puede parecer Centavo Lo que está sacando Está sacando Dos dólares Pero para la otra persona Es mucha plata Ok Porque tú Te vas a operar Dependiendo El tamaño De tu capital Allá afuera Y lo importante Es ganar el mercado Que es difícil Ok Movimiento Sigue siendo bajista 20 Cruzó de las líneas móviles Para seguir Otecediendo A la 110 Por eso estamos sacando Ganancia Sacando profit De ahí Y no nos estamos dejando Quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Ok Revisamos a Cloro Que Cloro Ya nos dio un movimiento Pegadito a la 200 Que se mencionó También ese movimiento Que podríamos hacer Un movimiento Ahí para poder entrar Pegadito a la 200 A gráfico diario 155 Ya tuvimos ese rebote Ese movimiento Bro De la 200 Zona técnica Ok No es la mejor zona Que se te dijo en su momento No es la mejor zona Para operar a Clorox Porque a mí me gusta Los 120 ¿No? Por debajo de los 120 Pero este movimiento Ahí Parte baja De esa compresión En la parte alta Pegadito a la 20 Ya está saliendo De ahí O sacando ganancia O sacando profit CBS El movimiento CBS Sigue siendo Muy bonito ¿Eh? El de CBS Ahí Movimiento alcista 75 A lo que estamos haciendo Ahí sacando ganancias O acompañando el movimiento FedEx FDX ¿Cómo la tenemos? FedEx Tremenda compañía A FedEx También se le pegó FDX A FedEx Se le pegó Cuando algunos earnings Nos dijo Que estaban viendo Una inflación Global ¿No? ¿Te acuerdas? De esos earnings Que nos lanzó Que tumbó el mercado Brother Esta tumbó El mercado En su momento Pero mira No la tenemos 258 258 Uff La tenemos ahí A la 20 Puede ser Es que no Ya es que ya Estamos en el FVL 258 Esta te dio Oportunidad acá Te dio oportunidad A partir de la 224 170 Movimiento A la 200 A partir de la 293 Y este otro Pedidita de la 110 Es trading Complicado Pero si alguien No operó A sacar ganancias A sacar profit Disney Disney Ojo con los señores De Disney Ok Te lo vengo repitiendo Ya varios días Si Disney Nos entrega Muy buenos números Buenas posiciones Va a salir mucha plata De Netflix Para acá Y vas a ver Netflix retroceder Si esta falla Y nos da malas posiciones Billete va a salir De Disney Para Netflix La tenemos a partir De los 86 85 Sigue estando En zonas Para seguir acumulando Énfasis Energy Pegadito A esa 20 Zona técnica Es donde a mí me gusta Para operar No significa Que tú Lo tienes que hacer Por favor Muchachos Ok No operemos Con opiniones De otros Ok Comparemos Si conozco La compañía Opero Si no No hago Ningún movimiento Ok Pegadito A esos 177 176 Cuidado Porque así los pierde Brother Perdemos 154 Venimos a Ufo A caer abajo Por eso es complicado Apostar a los Enes Es muy complicado Muchachos Y nos puede salir Mal la jugada Tenemos que tener Una buena gestión De riesgo Ok Para hacer cosas ¿Ok? Tenemos ahí A Goldman Sachs Goldman Sachs Tuvo un día Bonito Ahora Casi 2% 1.98 De subida Si tú agarraste A Goldman Sachs En la tendencial A los 110 109 Acá está sacando Ganancia Brother La agarraste Acá a partir De los 112 De 111 110 109 Que se acercó Ahí sacamos Ganancia ¿Ok? Vamos a revisar También Masi Que la estamos Vigilando De la semana Pasada Masi Ya nos dio Hay que tener Paciencia Si tú la estás Pegando ahí Que aún está En zona Interesante Zona Atractiva Masi Donde la tenemos Gestión de riesgo Sin volvernos Locos Por favor Brother Esto sí Me estresa Ok Esto es Peor que un caracol Dormido En nadando Peor Brother Tenemos ahí A partir De los 112 Aún la tenemos En zona Aún la tenemos En zona Masi Te está esperando Ahí Para el primer Movimiento 112 Yo no la veo Nada mal Brother Sector No la veo Nada mal Para el primer Movimiento No es una Recomendación De compra Para ti Ni mucho menos Pero está Interesante Está interesante Ok Otra en el sector De salud Que la estamos Vigilando ISRG Ok Intuitive Surgical Que no le fue Bien en los números Estamos esperando Una mejor zona Empieza a retroceder Hay que dejarla Caer Brother Hay que dejarla Caer Hasta donde Nos dé La oportunidad Ok Déjame revisar La tenemos Acá A partir De los 323 3,89 De corrección Por la Tiene En cuenta 3,23 Posible Movimiento Técnico Pero a mi No me gusta Me gustaría El gap La parte alta 282,93 O por la parte baja Del gap Que lo tenemos Pegadito La 200 267 Para pegarle A esto Ok Palantir Que onda Es con palantir Pareciera que nos está Dando un movimiento Técnico Esto es de trading Ok Para palantir Es trading Porque para mi A mi me gustaría La 200 Pero tenemos A los 16,32 16,32 Para palantir Estamos tocando La 20 Si no mal recuerdo Cuando la revisamos Tempranito Y termino ahí Pegadito La 20 16,32 16,34 A mi me sigue gustando Esta zona A mi me sigue gustando Los 9 Super value Los 9 Acá Este Lo estoy pegando La 20 Rebota Sacar ganas Sacar profit Sacar profit Compañía de seguridad Informática Y toda la seguridad Informática Hoy se estuvieron Moviendo ahí Hacia abajo Palo Alto SRWD Sentinel Scalar También hacia abajo También Fortinet Se estuvo moviendo Hacia abajo Todo lo que era Seguridad informática Todo se vino Correcciones para Podernos dar Algún movimiento No Ok La que seguimos viendo Interesante Sentinel a partir Dos 14,60 Para que nos de Esos 13 dólares Que estaría interesante Ok Los 13 dólares Esta zona Acá a partir De los 13,08 Ahí no es mucho No está Ese precio Ok Tenemos a los 14,60 Ahí 14,60 Está interesante Para llevarla Mediano A largo plazo Ok Otra que vamos a revisar Que lo ha estado Siendo muy bien Va a ser Costco Uff Ese movimiento Que se hizo en Costco A los 450 454 Y este está dando resultados Hoy está volando Tremenda compañía Siempre nos ha emocionado Este es un monstruo Allá afuera Este es un monstruo La tenemos 563 563 Penetrando ese doble piso Esto se te trajo Acá 409 Que fue la mejor Oportunidad Para agarrar esto En el 2022 Esta si está Me acuerdo 4,50 4,44 4,45 Uff Si alguien tiene Costco Sostén esto Tremenda compañía Esto es Para llevarlo Para largo plazo Tremenda compañía Ok ¿Dónde estamos viendo Oportunidad También? Ahí es para especular Un poco Con Full Locker Full Locker Yo no la veo Nada mal No la veo Nada mal A los 25,51 O por debajo De los 25 Si te lo viene a dar No la veo Nada mal Ok Moderna También está interesante Moderna Ilumina A partir de los 185 Todo por debajo De los 185 Muy buenas zonas También Ok Ahí está en zona Ahí está en zona Si queremos hacer Victoria Schicker También se le pegó A los 17 Funko Que también estamos Apostando en Funko Esa compañía Que hace Muñecos Cabezones Y ahí terminamos Las acciones Para ir a revisar Las criptos Te voy a poner aquí El símbolo El sticker De la criptomoneda Nueva De inteligencia artificial Que hay que tener cuidado Ok Ya sabemos Quien está detrás Del proyecto Ahí si conocemos El proyecto Conocemos la persona Quien es Por eso te la traigo Que hay que seguirla De cerca Que es el Director ejecutivo De OpenID Los creadores De ChapGPT Ok Por eso te la traigo Porque inteligencia artificial Hay un montón Gente sacando Inteligencia artificial Ok No lo vamos a hacer loco Si queremos una inteligencia artificial Va a ser esta Pero tampoco Se volverse loco Porque nada es seguro En criptos Uff Volátiles 7.17 Este dedo en movimiento Es la zona que estamos buscando A la 20 Y a ver que sucede Compramos Y a ver que sucede Cerramos la computadora La ponemos en el fondo Con Precios automáticos Para salir Apegado a la 20 A partir de los 9.19 Primera orden Automática La pones ahí Por si sucede Ya que te venda El broker O la pones Pegadito al cruce A la línea Que va a ocurrir ahí A la zona De los 11.18 Donde tú quieras Vas a poner la salida Ok Hacia abajo La única forma La única forma Que vamos a comprar Nuevamente Ok Es si esto Viene a tocar Los 3 dólares Ok Por si esto Viene a tocar Esos 3.45 Va a ser El próximo movimiento Que vamos a hacer No vamos a hacer nada A los 6 No vamos a hacer nada A los 5 No vamos a hacer nada A los 4 A los 3.45 Esa parte baja Vamos a ir a buscar Como segundo movimiento Ok Si quieres hacer Cosabre Porque en esto No se puede hacer Cosabre Si tú no quieres Esto es de entrar Y salir Y esto no es para llevarlo A largo plazo Esto es a corto plazo Ok Corto plazo Mediano plazo Entras a los 7 Subió Salgamos de ahí Si quieres Ok Salgamos de ahí Hoy si nos vamos a crypto Tenemos ahí a BTC muchachos 29.133 Pegadito a las 50 Movimiento de trading Movimiento de trading Teniendo presente Que el movimiento Que está haciendo BTC Es bajista Que te puede venir a buscar Los 28 27.000 Que te puede venir a buscar La 200 Ok En el gráfico semanal La 200 A partir de los 27.260 La 20 27.920 Esa 20 estaría muy buena Ese apoyo en la 20 En el gráfico semanal Ojo Ojo muchachos 4 horas No tenemos nada 4 horas a la 20 Para seguir cayendo Vamos a ver en una hora Como la tenemos Vamos a ver Buscando confirmación Muchachos Tenemos unas pequeñas Velitas ahí Velasitas Pero nada Todo por debajo De las líneas moles Cualquier temporalidad Que la estemos revisando Este 20 Para seguir corrigiendo Este es bajista Cuidado Ahí es movimiento técnico Ok Pegadito a la 50 Esa presentación Que te hizo En la 50 Que se te mencionó También en el primer video Que lo podía hacer Porque ahí hay Stopplot Ok Y los stopplot Los tenemos pegadito Al 50 Figonache Ahí lo han puesto Mucho A esos 28357 Pegadito A la 110 También hay Hay stopplot Ahí Lo que puede hacer Repeteceme Un mechazo Para quemar A ese montón de gente Que está ahí Para quemar Movimiento Sería interesante A la 200 Brother Esto te puede hacer Como una trampita Ok El movimiento sigue siendo bajista Hay que tener cuidado Zona técnica En la parte baja De una compresión Y salimos en la parte alta De la compresión A partir de esos 29.977 O a los 29.828 Sacar ganancia Si quieres Si quieres Ahí lo tienes Vamos a la Cripto nueva Muchachos Que el símbolo Es WLD Mira Mira ahí El mechazo Mira la absorción Que hay ahí Mira esto Muchos sacaron ganancia Sacaron ganancia Esto viene a tocar 96 centavos Ok La tenemos ahí A los 2.41 Cuidado Ojo Cuidadito Por favor Cuidadito Bueno Este es un IPO Ok La pena está saliendo Inteligencia artificial Ok Esto es Símbolo WLD Ok Para esto La cripto Se llama World World Coin Ok Inteligencia Artificial Ahí la tienes Revisamos Ethereum Ahí sigue Si tú entras En esos 2 dólares 203 Ahí está Ethereum 110 Te dio ese movimiento A partir de 2833 Yo sigo buscando La 200 Si la da Estupendo Si la da Estupendo Ok Ese movimiento Ahí hay zonas automáticas Expuestas La 200 Orden expuesta La mide 751 Hay orden expuesta También a partir De los 1600 No sé Si van a tocar Esa zona Ok Muchachos Buscando Movimientos También en Ascriptos Que no se te olvide Que es un mundo Muy volátil Complicado El mundo De las Ascriptos Ok Dominancia De BTC 4990 Cayendo Mucho ¿Por qué? Porque hay mucha plata Entrando en Asalt Coin Mucha plata Entrando a las acciones También mucha plata Entrando Al oro Tiene que haber liquidez Mucha liquidez Para que entre a BTC Para que siga Rebotando Para que siga Despertándose De ahí Pero cualquier retroceso En BTC Va a ser oportunidad Para nosotros Ese movimiento A las 50 Movimiento De rebote Zona técnica A las 20 Si quieres sacar ganancia O si necesitas Esa cantidad Para acumular Pues vamos a largo plazo Próximo movimiento Que podríamos hacer Es la 200 Si tú estás esperando La incursión A la 110 A partir de los 28200 Pues ahí la vamos a esperar 28200 Pegada a la 110 Que te lo puede hacer También una mechecita Ahí Como te digo Para quemar a muchos Que van en largo Que la están esperando Con los Stop Losa ¿Ok? Cuídate mucho Que Diosito Me los bendiga Cada uno de ustedes Fuerte abrazo Disculpen que el video Se fue demasiado largo Muchachos Disculpen Fuerte abrazo Cuida a tu familia Que es lo más importante ¿Eh? Y cuidado Si hemos estado Operando el mercado Que esta semana Podríamos tener Mejores oportunidades Si las compañías Presentan malos Malos números Malas proyecciones Y también Que hay que estar pendiente Que nos va a decir Jerome Powell Y que decisión tomaron ¿Siguen subiendo? ¿O continúan con la pausa En los tipos de intereses? Cuídate mucho Fuerte abrazo ¿Siguen subiendo? ¿Quién subiendo?